Pobre los ricos que tanto tienen Que ya no saben lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobra el filo, les sobra la panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricos en sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Ni amores, ni lunas Ni amas, ni soles No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricos en sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Ni amores, ni lunas Ni amas, ni soles Qué suerte tengo de ser tan pobre Me sobran cielos, me sobran soles Me sobran sueños para soñarlos Y la esperanza de concentrarlos Me sobran ganas para cantarte Me sobran besos para besarte Después tengo todo el tiempo del mundo Porque me sobran ganas Segundo todo lo mío es compartido Todo lo mío son mis amigos No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricos en sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Ni amores, ni lunas Ni amas, ni soles No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricos en sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Ni amores, ni lunas Ni amores, ni soles No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricos en sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Ni amores, ni lunas Ni amas, ni soles No compro amigos Ni somo, no compro amigos Ni amores, ni soles Ni amores, ni soles Ni suena